Hey, día de hoy John Prosser, soy todo una bomba respecto a los iPhone 13, filtros, los CAD, los archivos de impresión desde iPhone 13 y también hay noticias sobre Apple y por qué Apple misma, Zakkaga y filtro en nombre del próximo sistema operativo porque sí, hay parecer va a lanzar un nuevo sistema operativo y si quieres conocer todo esto queda en este video, empezamos Primero que todo empecemos por Zakkaga que hizo Apple y lanzó una oferta de empleo para algo llamado HomeOS ¿Cómo así? Casa, operating system o sistema operativo para esa casa, no es que Apple vaya a lanzar una casa ni mucho menos ya quisiéramos y si se hiciera esto probablemente no bajaría un millón de dólares, sino que va a ser el sistema operativo que va a abarcar Apple TV y HomePods además de que Apple se rumorea desde hace unos cuantos meses que aparte de los HomePods está diseñando más accesorios para hogares inteligentes así que esto se va a poner interesante y HomeOS va a ser un sistema operativo multidispositivo para HomePods, Apple TV y quién sabe qué cosas o camas nos van a lanzar en el futuro Por otra parte, yéndonos a lo que nos interesa realmente son los cats de esos iPhone 13 y John Procer confirmó todo lo que sabíamos Tamaño y notch, más pequeño, nos encontramos con que sí, efectivamente las versiones Pro van a ser más gruesas en las versiones Mini y Normal nos encontramos con que sí, la cámara va a estar ubicada de manera diagonal algo que es bueno más o según cómo se mire, yo creo que esto va a ser de costumbre como cuando salió el iPhone 11 Pro que todo el mundo decíamos que era horrendo y resultó siendo que a todo el mundo después de un tiempo nos terminó gustando así que es simple y llanamente será cosa de costumbre y nos encontramos de que esto confirma algo muy curioso que no lo habíamos visto en ningún dado y es que la bandeja SIM de los iPhone va a estar otra vez centrada en el lateral izquierdo antes estaba en el lateral derecho pero por cuestiones de la antena 5G en los iPhone 12 y todo lo demás pues ya movió en la parte inferior del lateral izquierdo ahora no estará en el lateral derecho otra vez porque la antena 5G sigue estando ahí pero esta bandeja SIM estará ubicada en la parte central y del lateral izquierdo así que vuelve más o menos a sus orígenes y hay que recordar que hay como cosas raras le gusta la simetría y todo esto y sí, nos encontramos de que esta cámara va a ser más gruesa, diagonal en los normales y en resumidas cuentas esto es lo que confirman porque medidas no tenemos por mucho que sea un CAD porque no está como del todo bien hecho pero podemos esperar que las medidas van a ser exactamente las mismas que tenemos en los modelos actuales a excepción del grosor, el grosor de esos dentes y que esos dentes van a ser un poquito más grandes pero en cuanto a tamaño, ancho y todo esto probablemente va a ser muy similar y bueno hasta aquí el pequeño video del día de hoy a tan solo 5 días de la Worldwide Developers Conference obviamente estaremos cubriendo todo eso aquí en el canal hasta la próxima y si les gustó obviamente recuerden dejar su like ¡Gracias! ¡Gracias!